Para orientar al público sobre ofertas de vivienda, la Cámara de la Construcción, Camacol y Corferias realizarán la vitrina inmobiliaria del Caribe, BIMO, del 24 al 26 de mayo en Puerta de Oro. Todos los constructores, todos los proyectos inmobiliarios en todas las zonas de Barranquilla, en las zonas hacia el río, en las zonas de Bellavista, en las zonas hacia Soledad, en las zonas por la Circunvalar, para que cualquier proyecto se va a ajustar al presupuesto de cada familia. Y muy contentos porque este proyecto también incluye a los bancos. Camacol también realizará la Feria BIS entre el 5 y 7 de abril en la Galería de la Plaza de la Cámara. Subsidios del Ministerio de Vivienda, aquí va a estar el Ministerio, van a estar los bancos y todos los proyectos del área metropolitana de Barranquilla. El gremio constructor proyecta venta de 3.400 viviendas de segmentos medios y altos en Barranquilla durante 2019.